14 BEB 2648, estamos a Don For Fiesta, modelo 2009 Esta genera presenta daños en parte delantera dañando suspensión salpicaderas cofre, marco radiador daño en bastidor totalmente torcido, doblado hacia la derecha está abierto hacia la derecha cristal para brisas con daño bastidor también del lado izquierdo presenta daño cuenta con su batería soporte de motor del lado derecho con daño vamos a mover el aceite marco a buen nivel picadera derecha con daño puertas aparentemente sin daño en puertas aparentemente sin daño en puertas no presenta daño en el lienzo rines placasero llantas lisas totalmente lisas no presenta daño en el volante ni en tablero fundas de asiento quiero originar la agencia de transmisión estándar corta de carcuela sin daños espacia trasera se presenta resistente sin pintura no presenta daño en la puerta de la tecla distante de la puerta de la torcida cristal de puerta del lado del lado derecho con daño Lado izquierdo, pero presenta daño en el cristal. No se ve todo.